1990, Guatemala. Un pueblo disfruta del hermoso día, los pájaros cantan, las flores florecen y los niños salen a jugar al aire libre. Unos niños se encuentran con un lagarto, luego otro y otro y otro. Son demasiados. Corran, así cientos de lagartos atacaron a un pueblo, gritos, caos, miedo, muertes, uno a unos varios de los habitantes fueron cazados por los lagartos, pero algunas personas poseían armas y mataron a varios lagartos, en ese momento un ruido hizo de todos los lagartos, así como aparecieron, desaparecieran. La gente trata de entender que diablos acaba de pasar, no, no hay tiempo hay que salir de aquí y buscar ayuda, pero a la entrada del pueblo se veía una gran silueta, sin pensarlo dos veces la gente disparó, pero la criatura se movía demasiado rápido, y mató a varios, la gente huyó en diferentes direcciones y se escondieron, la gente pensó que la criatura se iría tarde o temprano, pero no, hizo algo peor la criatura no había matado a ciertas personas, el lagarto gigante desgarró la carne de la gente que grita a todo pulmón ayuda, los demás del pueblo escuchaban como sus vecinos, amigos, familiares eran torturados, no podían hacer nada, si trataban de ayudar revelarían su escondite, los gritos desgarrados seguían y seguían sin descanso, esas personas están despellejadas y cada segundo sufrían, algunas personas solo se escondieron y trataron de no escuchar, mientras que otros usaban la salida fácil. Prefirieron suicidarse que seguir escuchando ese infierno, el lagarto desapareció, la gente creyó que podrían salir pero no, había lagartos por todos los alrededores del pueblo, la gente no podía salir, el pueblo se convirtió en una carnicería para los reptiles y su líder, al que el pueblo llamó, Hank. La gente del pueblo estaba resignada a morir lentamente. Unos vehículos militares y soldados armados dispararon contra los lagartos, el comandante se acercó y preguntó por los sobrevivientes, un grupo de gente dijo que quedaban ellos y otros dos grupos que estaban escondidos en unas casas, el comandante le agradeció al grupo. Los mató, el comandante indicó a sus compañeros que eliminarán a los sobrevivientes y no dejarían nada, que dirían que el pueblo y su gente murió por una explosión de gases tóxicos naturales, el comandante dijo que también recolectaran los cuerpos de algunos de los espécimenes lagarto y que busquen a Hank. El comandante siguió una señal, después de unas horas se encontró con Hank, el comandante disparó y acabó con él. El comandante se burló de Hank y se acercó para llevarse el cuerpo. Un momento, el rastreador no está en el lugar correcto. Hank con su cola atravesó el estómago del comandante, el cual está atónico por lo que veía, Hank se había arrancado el rastreador y lo puso en otro de sus congéneres lagarto, así engañó al comandante. Hank habló, Hank recordaba cómo experimentaron con él desde su creación, esas torturas y sufrimiento está grabado en el cerebro de Hank, y ahora, va a, devolver el favor. Escondiéndose debajo de uno de los vehículos, logró llegar a un laboratorio y luego el vehículo bajó por un ascensor, y llegaron a unas instalaciones subterráneas. Hank se movió sigilosamente, usando su cambio de color para camuflarse, llegó a una puerta que se le hacía familia, Hank ya se sabía el código de acceso, porque lo vio cuando lo cambiaban de sala para experimentar con él. 099-550, acceso concedido, Hank entró y vio a más experimentos como él, también encontró, habitaciones cerradas. ¿Qué es esto? pregunto Hank, espécimen de Brasil 1980. 099-550, espécimen de Estados Unidos, fecha descon... 099-550, desconocida. ¿Espécimen es de Japón? 099-550, era Taiso. Hank escuchó una voz, Hank entró en una oficina, donde un hombre con traje estaba registrando algunos papeles, el hombre de traje nota a Hank y le pide que no se esconda. Hank le dijo al hombre porque no tenía miedo, soy quien te creo, dijo el hombre. Asesinaré a todos en estas instalaciones y liberaré a mis hermanos, dijo Hank. Lamento decirte esto pero no, tú y los demás experimentos defectuosos morirán, dijo el hombre. ¿Cómo planeas matarme humano? Tú serás quien morirá, Hank atacó al hombre. El hombre detuvo el ataque de Hank. En ese momento algo cayó al piso, era el brazo de Hank. Hank gritó de dolor, Hank no sabía cómo aquel hombre logró cortarle el brazo. Yo soy quien creo esas instalaciones, soy dueño y creador de todo, mi nombre es Jackson, el dueño de Dinoviotech Corporation. Y ahora... Salé de ti. En ese momento Hank creyó que ya nunca tendría miedo, que mataría a cualquiera, pero ahora está... Después de acabar con Hank, una secretaria entró a la oficina y pidió hablar con Jackson. Por favor, solo llame Jack. ¿Qué es lo que necesitas? Una solicitud de trabajo. Un tal Karl Parker. Ok, contrátalo. Podría ayudar en la creación del proyecto 122. Yo soy Ceratosaurus 122, y tu miserable monstruo, morirás.